Es muy placentero para nosotros presentar este nuevo proyecto, Torres del Nogal, el más ambicioso en la región. Ubicado en la carrera 17 con calle segunda, muy cerquita realmente a la universidad, al centro, al terminal. Es uno de los sectores de mayor desarrollo en Sogamoso. En poco tiempo, ya en el mes de septiembre, en octubre, entregaremos la primera torre. Se trata de 109 apartamentos con un sector comercial muy importante. La inversión costo-beneficio es extremadamente rápida y de una inversión muy valiosa para los compradores. Los invitamos a visitar apartamentos para todos los gustos, nueve modelos diferentes. Tenemos apartamentos de dos habitaciones, tres habitaciones, cuatro habitaciones. Van desde 76, 78 metros y de tres habitaciones desde 104 metros, 114, 117, 137 metros. En el Penthouse los invitamos a unos apartamentos maravillosos, hasta de 200 metros, con extraordinaria terraza, una vista maravillosa, ascensor, capacidad para 10 personas. Todos cuentan con parqueadero, circuito cerrado de televisión, vigilancia a las 24 horas. Queremos invitarlos a todos. Una parte muy importante, aprovechar los beneficios que el gobierno está dando. El Estado está contribuyendo en el subsidio de la tasa de interés, que es muy valioso y va desde los 92 millones en adelante hasta los 231 millones. Son solamente 50.000 grupos que el Ministerio ha otorgado. Sogamoso se ha perfilado como uno de los municipios que más ha desarrollado este tipo de subsidio. Entonces, apresurémonos, los invitamos. Torres del Nogal, Carrera 17, número 2A18, en Sogamoso.